Y según toda la doctrina parlamentaria, el efecto se produce a través de tres o cuatro tipos de iniciativas. Están las preguntas escritas, están las preguntas orales, están las comparecencias del Gobierno, están las interpelaciones al Gobierno. Por lo tanto, una comparecencia del presidente del Gobierno es una iniciativa de control máxime, porque el presidente del Gobierno viene porque lo han pedido tres grupos de la Cámara. Les quiero recordar o les quiero informar, porque posiblemente no se lo hayan dicho hasta ahora, que se han acumulado las tres iniciativas. La comparecencia del presidente a iniciativa propia, junto con la comparecencia del presidente a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y la comparecencia del presidente a iniciativa de Podemos y de Compromís. Por lo tanto, el presidente viene a una sesión de control y, además, está bien que así sea, que sea controlado por el Congreso de los Diputados. Es cierto que esto es una rectificación, pero es una rectificación que creo que es buena para la democracia y que nos podrá informar de todo aquello que pasó en esa cumbre de los días 18 y 19. Y también los grupos podremos manifestar nuestra opinión al respecto. Pero control es a través de preguntas escritas, a través de preguntas orales, de comparecencias y de interpelaciones. Esto es el control parlamentario. Sí. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, el portavoz del PP ha dicho que el acuerdo era entre PSOE y Podemos. Quería saber si han metido a Ciudadanos después o cómo han sido las conversaciones para ese pacto. Y, en segundo lugar, esta tarde se reúne Pedro Sánchez con Albert Rivera y con el portavoz de Ciudadanos, del equipo negociador de Ciudadanos. Quería saber si usted también va a estar en esa reunión y cuál es el objeto de la reunión, si es sellar esa ampliación del pacto que querían hacer tras las reuniones con los colectivos sociales y demás. Gracias. Respecto al primer punto, en cuanto a los cupos de preguntas, no es un pacto como tal. Son conversaciones que hemos tenido y las hemos tenido entre tres grupos. Y tres grupos habíamos llegado a un acuerdo. Los tres grupos son Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. Y es la ratio esa que les he dado de 8653111. Y respecto a la segunda, asistiremos también tanto el señor Villegas como yo, señor Villegas por parte de Ciudadanos, junto con el señor Rivera y Pedro Sánchez y yo mismo, a la reunión de esta tarde, que es una reunión de evaluación, como usted misma ha dicho, de las reuniones que se han tenido con colectivos sociales, con organizaciones no gubernamentales, fundaciones, economía social, emprendedores. A raíz de todas esas reuniones vamos a mejorar, a ampliar el acuerdo alcanzado por Ciudadanos y Partido Socialista. Y hoy lo que vamos a hacer es una evaluación de esas reuniones y de aquellos aspectos que vamos a ampliar. Lo haremos en los próximos días, estamos trabajando en ello y se lo presentaremos a ustedes también en los próximos días. Sí, señor Hernández. Quería saber con qué objetivo se amplía ese acuerdo. Si para contentar a alguien, primera pregunta o para qué. Y segunda, pedirle una valoración de la gestión del señor Alierta y de su salida de la dirección telefónica. Gracias. En relación con la primera pregunta, nosotros creíamos que ese acuerdo era bueno presentárselo a la sociedad y presentárselo a sectores importantes de la sociedad, como por ejemplo son los emprendedores y reunidos con los emprendedores, pues nos dijeron el acuerdo es mejorable en este aspecto y en este otro aspecto. Y eso es lo que vamos a incorporar al acuerdo. Estamos haciendo incorporaciones que nos ha pedido la sociedad civil al acuerdo. Estoy hablando del caso de los emprendedores, pero podría hablar de algunos otros casos. En los próximos días ustedes tendrán conocimiento de aquellos aspectos que hemos ampliado o mejorado a petición de la sociedad civil. Ese es el objetivo. Y en relación con la otra pregunta que me hacía, es una decisión empresarial y personal y no tengo ninguna valoración. Sí, señor Hernando. ¿Van a aprovechar en la reunión de esta tarde para preparar la reunión de Sánchez con Iglesias de mañana? ¿Van a consensuar de alguna manera? El señor Sánchez va a ser el portavoz de Ciudadanos y el PSOE mañana en esa reunión. Gracias. No, la reunión de esta tarde es una reunión para valoración de las reuniones mantenidas por los equipos de negociación con los distintos colectivos sociales, empresariales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Y para ver en qué aspectos vamos a mejorar y ampliar el acuerdo que nosotros seguimos valorando como vigente, muy positivo. Y también qué le ofrecemos a otras formaciones políticas, porque creemos que es un buen acuerdo y hasta ahora, desde luego, es el acuerdo que más apoyo con cita, no suficiente, pero el que más apoyo con cita en estos momentos está dentro del Congreso de los Diputados. Buenos días. El señor Sánchez esta mañana ha dicho que él espera presidir un gobierno con representantes de Podemos y Ciudadanos. Posteriormente, portavoces de Podemos y de Ciudadanos han dicho que eso es imposible. Sigue pensando el PSOE que puede haber un gobierno formado por tres partidos cuando dos de ellos se vetan. ¿Y qué expectativas tienen para la reunión de mañana? ¿Esperan poder avanzar? ¿Le van a ofrecer a Iglesias una mesa a dos? ¿Van a volver a la mesa de la izquierda? Nosotros nunca nos hemos cerrado respecto a ningún tipo de formación de gobierno. Hemos dicho que podría ser un gobierno con independientes, que podría ser un gobierno con personas de otros partidos, que en todo caso tendría que ser un gobierno con un carácter transversal, porque la transversalidad es lo que se imponía en una aritmética parlamentaria como la que tenemos en estos momentos y seguimos insistiendo en lo mismo. También a lo largo de todas estas semanas hemos visto posiciones numantinas que luego se han ido moviendo por parte de los distintos grupos y creo que se han ido moviendo positivamente y esa va a seguir siendo nuestra posición. ¿Y la otra era, perdone? La reunión de mañana. ¿Cuáles son sus expectativas y qué es lo que le van a ofrecer al líder de Podemos? Tenemos, vamos con la mejor disposición, con disposición al diálogo, con disposición al acuerdo, como la hemos tenido durante todo este tiempo. Nosotros nos enorgullecemos de estar hablando con todos. Hay algunos que se enorgullecen de no hablar con nadie y de estar absolutamente aislados. Bueno, pues nosotros nos enorgullecemos de estar hablando con todos y de intentar llegar a un acuerdo con lo que nosotros hemos llamado las formaciones o los partidos del cambio. Vamos con una actitud positiva, con una actitud dialogante y esperamos encontrarnos enfrente por parte del señor Iglesias exactamente lo mismo. Siguiendo con la pregunta del compañero, quería preguntarle si ustedes van a llevar a la reunión con Iglesias a un documento adicional a los ya presentados, donde, en fin, con algún tipo de oferta nueva, qué se puede hacer o no. Y lo que también comentaba, si van a ofrecer una mesa a dos o qué tipo de negociación van a ofrecer a partir de ahora. Y, en segundo término, si tenemos ya hora de esa reunión y cita o todavía no tenemos nada. Gracias. No desconozco si hay hora. Lo mismo está puesta, pero yo en estos momentos lo desconozco porque he estado metido en la Junta de Portavoces. Lo que tenga que ocurrir después de esa reunión se acordará en la reunión. Y, desde luego, nosotros vamos abiertos a que eso se pueda acordar en esa reunión. Es una conversación entre el señor Sánchez y el señor Iglesias y ellos determinarán cuáles son los pasos sucesivos que nosotros, en todo caso, esperemos que sí se van a dar. Muchas gracias.